¡Hola! Estamos aquí en un nuevo video y hoy les voy a enseñar a hacer una línea mojarrera. Para hacer la línea vamos a necesitar una boya chiquita, un anzuelito mojarrero, un metro de tanza de nylon del 25, una plomadita, un alicate y una pinza. Lo que vamos a hacer es utilizar la tanza y vamos a hacer un lazo para atar la línea con la tanza que viene del río. Vamos a unir las dos puntas así y luego las vamos a doblar. Va a pasar este que nos queda acá, va a pasar por dentro, el agujerito que nos tiene que quedar y luego ceñimos. ¿No? Después cortamos el excedente para que no nos quede mal y ahora vamos a utilizar la boya. Entonces, le sacamos el traba bollas y entonces empezamos a insertar la boya. La boya la ponemos donde queramos para darle la profundidad que queremos. ponemos el traba boya y ahora nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos con el anzuelo. Bueno, vamos a poner el anzuelo y vamos a utilizar un pedacito de corcho para no lastimarnos. Entonces, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer el siguiente nudo. vamos a doblar así el anzuelo que nos quede todo trenzado. Y vamos a hacer el anzuelo Y ya tenemos un pedacito de corcho. Y ya tenemos un pedacito de corcho. Entonces, ahora agarramos la punta la ponemos acá y ceñimos. nos tiene que quedar algo así y luego cortamos el excedente ahora vamos a utilizar la plomadita la vamos a poner bastante lejos como unos 15 centímetros de la anzuela la ponemos acá pasamos la línea por dentro y luego con la pinza apretamos y bueno entonces nos tendría que quedar algo así bueno y esa fue la línea mojarrera ideal y simple para los principiantes bueno si les gustó el video no olviden suscribirse, dejarnos like y compartan hasta el próximo video Gracias.